Buenos días, pues me da mucho gusto darles la bienvenida a la sesión de hoy de Banca explica de la Asociación de Bancos de México, donde vamos a conversar sobre la importancia de los informes que tienen que ver con la parte ASG o ambientales, sociales y de gobernanza. En particular, pues sobre el informe gremial que desarrollamos dentro del Comité de Responsabilidad Social de la Asociación. Soy Irma Costa, soy la coordinadora del Comité de Responsabilidad Social de la ABM y es un gusto el día de hoy compartir con ustedes y voy a pasar a que se presenten mis compañeras, también integrantes del comité. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Marité Chavira, integrante del Comité de Responsabilidad Social de la ABM. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Beatriz Sánchez, también integrante del Comité de Responsabilidad Social de la ABM. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, Marité y Betty. Y bueno, pues yo les quiero platicar qué es lo que hacemos en el Comité de Responsabilidad Social. Nuestro objetivo principal es maximizar el esfuerzo que hacen todas las instituciones asociadas, sobre todo en temas de responsabilidad social corporativa. Y esto lo hacemos con dos grandes proyectos que son nuestros entregables en el año. El primero es que hacemos un voluntariado gremial bancario, en donde también apoyamos con la Fundación Quiera, que es nuestra fundación de todo el gremio, y también con el desarrollo de un informe gremial ASG. Y aquí, pues platicándoles justamente en la materia de qué es lo que hacemos con el informe, pues me gustaría platicarles cuál ha sido esta trayectoria que hemos estado trabajando, pues ya a lo largo de más de 10 años. O sea, el primer informe gremial, como vemos aquí en la gráfica, se publicó en el 2008. Esto es, como les decía, ya más de 15 años trabajando en conjunto. La verdad es que es un orgullo que todo el gremio está ávido de ser muy responsables y ser transparentes en la rendición de cuentas. Y bueno, pues también este ejercicio, año con año, vemos cómo lo podemos mejorar. Cuáles son todas las tendencias, qué es lo que podemos agregar. Y esto también en beneficio de todos los agremiados, pero también de todos nuestros stakeholders, para que sepan qué está haciendo la banca. Entonces, bueno, pues nuestro primer informe lo titulamos Informe de Responsabilidad Social, abarcó cuatro grandes temas. Hablábamos de lo que era la comunidad, el medio ambiente, los temas de salud y educación. Y cada uno de los bancos, pues reportaban sus acciones en cuanto al fomento de las actividades deportivas, culturales, lo que era el apoyo a la vivienda, sobre todo también donaciones y donativos y todo lo que tenía que ver en condiciones de vulnerabilidad y diferentes temas y esquemas, sobre todo también, como decíamos, sociales y medioambientales de alguna manera. Bueno, este primer informe lo hicimos visible para la sociedad y también para todo el gremio. Y bueno, pues como veía, el gremio tenía la necesidad también de generar una metodología. O sea, este fue un primer esfuerzo en donde decíamos, es importante, recopilamos toda la información, pero también decíamos, esto hay que darle mayor robustez. ¿Qué podemos hacer con eso? Entonces, basado en ello, al siguiente informe, en el comité decidimos que teníamos que meter una metodología. Y la metodología que estaba y la, digamos, más fuerte también en ese momento, era la del Global Reporting Initiative, la que se conoce como GRI. Entonces, aquí tomamos ya como base todas estas acciones de la banca, todos los pilares de sostenibilidad que también ya en su momento se estaban haciendo, las áreas también sociales, económicas y ambientales. Y bueno, pues la verdad es que orgullosamente este informe que ya tomó esta metodología obtuvo por primera vez un premio. Fue el mejor reporte de sostenibilidad financiera en Latinoamérica y el Caribe. Era un premio que daba el BID en un programa que se conocía como Beyond Bank. Posteriormente, ya en el 2014, el gremio ya incorporamos lo que fue la Declaratoria de Sostenibilidad, que ya eran nuestros primeros esfuerzos que venían dándose para empezar a mover a todo el gremio hacia los temas de sostenibilidad. Dos años después, esta declaratoria es lo que ya conocemos como el protocolo de sostenibilidad de la banca y que, bueno, pues también a partir de ahí varios bancos se han adherido a estos pilares de este protocolo. Y avanzando en el 2018, pues adoptamos los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, por lo cual en el 2019 el gremio informamos por primera vez cuáles son todas estas aportaciones y objetivos a todo lo que fue ya las metas de la Agenda 2030. En este sentido, vemos que nuestro informe también fue pionero porque fue el primer informe gremial del sector financiero que estaba alineado a los ODS de la Agenda 2030. Y, bueno, pues esto lo logramos porque hicimos una alianza también con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y, bueno, pues ellos también con su metodología nos ayudaron para identificar cuáles eran todas estas contribuciones que teníamos de todos los objetivos o de los ODS y cómo era esta contribución de la banca en cada uno de ellos. En el 2021, pues el gremio decide también reestructurar todos nuestros informes y decimos, bueno, pues ya una vez de haber probado también a través del PNUD y de toda esta contribución que teníamos con estos ODS, pues nos retornamos también ya a estructurarlos nuevamente con los estándares del GRID. Y por primera vez también ya con un ejercicio de doble materialidad y también la alineación de la Agenda 2030. O sea, como pueden ver, les decía, este evoluciones, vamos cada vez incorporando nuevas tendencias y vemos cómo podemos hacerlo cada vez también más robusto en este ejercicio. Y, bueno, pues la verdad es que este año, pues estamos trabajando también para alinearnos a lo que ya han escuchado por todos los diferentes foros en los que estamos participando, que hoy la información de sostenibilidad publicadas ya bajo las nuevas normas del CINIF, que están, se publicaron el pasado 13 de mayo. Bueno, pues ahí también en este nuevo informe que estamos ya preparando, vamos a tener incorporadas estas nuevas normas. Todo esto para que todo el gremio también empecemos a avanzar y vamos siempre a la vanguardia en todo lo que tenemos en lo que a reportes de sostenibilidad se refiere. Y, bueno, pues avanzando en esto, les quiero presentar lo que traemos hoy en el vector de gobernanza, que es uno de los grandes ejes que tenemos. Bueno, principalmente aquí decirles que la participación ya en este informe fue de 26 bancos. Esto representa el 90% de los activos. Como les decía, estamos trabajando también ya bajo los estándares de GRI y de todo esto el resultado es que el 100% de los bancos ya tienen implementada alguna práctica anticorrupción. 10% de los consejos de los bancos está compuesto por mujeres. Esto también para nosotros es de gran orgullo. Como decimos, el tema también importante de impulsar la parte de equidad de género. Y, bueno, pues incluso dentro del gremio ya sabemos, tenemos una comisión que es de reciente creación que tiene que impulsar todos los temas a ESG. Y justamente uno de los comités que forma parte dentro de esta comisión tiene que ver con la parte de equidad. Entonces, al ver que el 10% de estos bancos también tienen esta buena participación, pues lo vemos también muy positivo. 81% también de los bancos sin casos de corrupción. Esto también es importante. El 85% del personal cuenta con formación que tiene que ver con temas de seguridad. Como sabemos, la parte de ciberseguridad es algo muy relevante por la información que nosotros manejamos. Y el 81% cuenta con un sistema de gestión para el tema de cumplimiento. Entonces, esto también lo vemos muy, muy positivo. El 100% de los bancos también participan en algún análisis integral de riesgos, de los cuales, pues también tienen que ver con esta parte de ASG. Y finalmente, pues como decíamos, 40 bancos de un total de 113.944 colaboradores son los que han sido también capacitados en cursos que tienen que ver con la parte de prevención de lavado de dinero, temas de ciberseguridad y, bueno, pues todo esto también en contribución con la Asociación de Bancos de México. Continuamos con la siguiente, el siguiente vector y, bueno, pues aquí Marité nos va a platicar. Muchas gracias, Irma. Y, bueno, recuerden que nos pueden enviar por chat, ¿no?, de cualquier pregunta que tengan o que quieran hacernos. Nosotras encantadas de platicarles más sobre estos temas. Y, bueno, yo voy a hablar sobre el vector social, ¿no? Y como usted, bueno, para quienes no sopan o quienes ya saben, el vector social está integrado por colaboradores, clientes y comunidad. Entonces, bueno, ha sido muy interesante, ¿no?, lo que podemos ver que ha pasado en la BM, ¿no?, como sector. Básicamente es un sector que hoy estamos reportando 266 mil personas contratadas, ¿no?, y de las cuales 50% son mujeres. Como dice Irma, es un esfuerzo que se ha hecho importante en la banca, ¿no?, de contar con mujeres, ¿no?, y, bueno, y un reflejo importante es que 20% de los puestos de dirección, ¿no?, donde se toman decisiones de estos bancos están representados por mujeres, ¿no? Y creo que es un gran avance el que se ha hecho. Obviamente todavía hay mucho por hacer, pero creo que se han dado, se sientan muy buenas bases desde el lado de gobernanza y como, y creo que, o sea, como asociación hemos trabajado fuertemente en que esto pase, ¿no? Digo, qué mejor representación de este bonito panel donde todas somos mujeres, ¿no? Otro tema interesante es la parte de la capacitación, ¿no? Creo que todos sabemos que la banca es un sector que, o sea, en los últimos años ha evolucionado muchísimo, hay muchos cambios. Digo, ahorita lo mencionaba Irma, ¿no? Vienen estas normas contables que es lo que requiere de los colaboradores es estar al día. Este tema, por ejemplo, yo considero, y esta es una opinión que creo que compartimos, ¿no?, el tema de ambiental, social y gobernanza se ha vuelto un tema que se tiene que expandir con todos los colaboradores, ¿no? Ya no puede ser solo el experto del área el que se encarga de eso, o sea, cada vez tienes que capacitar a banqueros, a la gente de riesgos, al back office, o sea, y eso pues obviamente son horas de capacitación que se permean en las instituciones y hoy tenemos un promedio de 27 horas por persona y que suman, bueno, más o menos 10 millones de horas de formación anual, ¿no? Entonces, creo que luego entendemos por qué tenemos que hacer tantos cursos, pero bueno, aquí está el resultado de todos los cursos que trabajamos en el año. Y bueno, una parte importante también como sector es que ha entregado más de, bueno, ha invertido más de 39 millones en becas de formación, ¿no?, lo cual es también importante, ¿no?, porque tenemos que una banca capacitada, ¿no?, y cada vez tenemos colaboradores mucho más educados y que se meten más en los temas, ¿no? Otro tema importante, pues, es la seguridad, ¿no? Bien lo mencionaba Irma en la parte de gobernanza, pero bueno, aquí lo que vemos es la inversión que han hecho las instituciones, que son más de 452 millones, ¿no?, en temas de salud y seguridad para con los colaboradores. Y finalmente, bueno, pues, tenemos que también creo que es un esfuerzo que ha hecho la banca el tema de la inclusión laboral, ¿no? Creo que es importante abrir este sector a todos y finalmente, pues, hoy podemos decir que 524 personas, ¿no?, con discapacidad trabajan en este sector o están reportadas, ¿no?, en este informe. Entonces, eso es bastante interesante. Si quieren, la que sigue. Y ahora vamos a hablar de la parte social y de la comunidad, que también lo mencionó Irma, ¿no? Nosotros trabajamos muy de la mano con quienquiera, con la fundación de la asociación. De hecho, este mes, como ustedes saben, bueno, el mes que sigue, perdón, Julio, va a ser el mes del voluntariado, ¿no?, donde todos los bancos nos unimos para hacer horas de voluntariado con las comunidades con las que trabajamos, que ahora es un gran aliado, ¿no?, que nos permite también llevar a cabo estos proyectos. Y bueno, además del voluntariado, pues, podemos ver, ¿no?, que un trabajo importante en este tema de clientes está enfocado mucho en las pymes, ¿no?, lo que queremos, y otra vez, insisto, la inclusión financiera es relevante, ¿no?, y el poder incluir a más pequeñas y medianas empresas en el mundo, en el sector financiero, ¿no?, y poderles otorgar créditos es importante para la asociación. Así que, pues, básicamente se han hecho, se han dado más de 4 mil millones de operaciones digitales, ¿no?, con este sector. El año 2022 se lanza el primer Congreso de Educación Financiera y, bueno, lo organiza la ABM e inmediatamente, eso estamos hablando, en agosto del 2022 y en mayo del 2023 se realiza la segunda edición por el éxito que tuvo. Entonces, también lo que nosotros estamos entendiendo como instituciones es el papel que tenemos para también educar, ¿no?, a nuestros clientes, a las comunidades y básicamente al público en general, porque lo que nos interesa es tener clientes que sepan y que tomen decisiones correctas, ¿no?, en temas de financiamiento. Y, bueno, otros datos que no los quiero, digo, tienen aquí la pantalla, pero creo que datos interesantes es que se han entregado más de 458 mil créditos para pymes, otra vez, y hoy la banca tiene una cartera de 420 mil millones de pesos, más de 420 mil millones de pesos. Entonces, todavía, otra vez, esto queda mucho por hacer, pero creo que estamos caminando hacia una mayor inclusión, ¿no?, de estas pequeñas y medianas empresas. Y, bueno, nada más con las comunidades, pues claro que, bueno, y esto aquí no está reflejado, pero creo que es algo importante que seguro saldrá en este informe, ¿no?, en este año. Digo, sí, la banca tuvo una participación importante en la recuperación de otros, ¿no? Sabemos que jugamos un papel importante en este tipo de situaciones y lo van a ver reflejado en el reporte de este año, pero hemos, o sea, no solamente en temas de recuperación económica, ¿no?, pero también el tema de alistar los sistemas para que la gente pudiera poder obtener dinero y tener, acceder a su dinero, ¿no? Entonces, creo que esos son esfuerzos importantes que también se hacen desde el sector, que es para los clientes y las comunidades. Entonces, bueno, insisto, si tienen alguna duda, por favor, no duden en mandarnos por el chat algunas preguntas. Y ahora les doy la palabra a Betty, que les va a hablar del vector ambiental. Entonces, adelante, Betty. Gracias, Marite. Bueno, pues les comparto principalmente las estadísticas, ¿no?, respecto del vector ambiental, que como saben, bueno, pues está siendo cada vez más relevante, si bien es cierto el sector gobernanza y el social tienen una fortaleza importante para el sector, pues el tema ambiental ha estado tomando mayor relevancia por temas de cambio climático, biodiversidad y naturaleza, ¿no? Entonces, aquí les compartimos principalmente resultados del gremio, ¿no? Bueno, es importante decirles, ¿no?, siete de los bancos que están asociados al gremio participan en este informe y tienen ya metas de carbono neutro para 2030 y para 2050. De estos bancos, cinco ya tienen metas definidas para 2030 y solamente dos para el 2050. Es importante también resaltar que los bancos firmantes se comprometen a reportar los avances al Comité de Sustentabilidad de la ABM y de ahí, pues, que se pueda gestionar toda esta información. 80% de los bancos asociados cuentan con objetivos y metas de corto plazo para avanzar, ¿no?, en su estrategia de institucionalización, perdón, de políticas internas de sustentabilidad. 68% de los bancos elaboran un informe anual que precisamente, pues, es el medio a través del cual se hace pública la información del gremio, ¿no? El 70% de ellos ya cuentan con una política de sostenibilidad, que son los que sientan las bases precisamente para implementar las diferentes estrategias que se necesitan respecto de los aspectos sociales, ambientales y de gobernanza. ¿Qué valdría la pena resaltar aquí? Bueno, pues, del 2018 al 2020 la ABM estuvo trabajando, ¿no?, en el diseño de una taxonomía verde para poder clasificar el tipo de créditos y todos hablar el mismo idioma, ¿no?, entender la información de una mejor manera. Sin embargo, pues, como saben ustedes, en marzo del 2023, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues, lanzó ya la taxonomía sostenible para México, que, pues, es un hito importante, ¿no?, para el sector, precisamente porque esto nos va a permitir, pues, hablar todos de lo mismo, peras y manzanas, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja respecto de esta taxonomía. Es importante también comentar, ha habido importantes avances, ¿no?, pues, el 45% de los bancos ya reportan, ¿no?, que tienen una taxonomía interna para clasificar este financiamiento. Y, bueno, pues, con la taxonomía mexicana, pues, esto se estandarizará de mejor manera, ¿no? Algo adicional a resaltar es, pues, ya los bancos hoy están midiendo la huella de alcance 1, alcance 2 de sus operaciones propias, pero también el 50% ya mide la huella de alcance 3, que esto es bastante relevante y es uno de los trabajos más significativos para el sector, dado que se trata de medir, pues, la categoría 15, que son la huella de carbono de nuestros portafolios de crédito, ¿no? Entonces, eso es súper relevante y ahí hay un, el saber que ya el 50% de los agremiados lo está trabajando es un hito importante. 52% cuenta ya con una estrategia también de comunicación interna de sostenibilidad. El tema de la transparencia es relevante, ¿no? El uso de los datos, la información es lo que nos permite precisamente, pues, definir prioridades, planes de trabajo y seguir avanzando, pues, en esta transición, ¿no? 61% de los agremiados también cuenta con un sistema de análisis de gestión de riesgos, incorpora, pues, las consideraciones de los riesgos sociales y ambientales en el análisis de sus portafolios, ¿no? El 25% cuenta con una estrategia y objetivos de descarbonización y toda esta información que nos permite identificar, bueno, pues, la medición de la huella de carbono de alcance 1 del sector, ¿no? En donde ya 11 bancos participan para que se haga esta medición y hoy representa alrededor de 31,544 toneladas de dióxido de carbono equivalente que prácticamente sería lo que emiten 4,200 autos, ¿no? En un año. En respecto de las emisiones de alcance 2, pues, hoy reportan 12 bancos, ¿no? La medición de esta huella está alrededor de 259,000 toneladas de carbono equivalente y también esto, pues, representa lo que consumen aproximadamente 490,000 hogares mexicanos de luz en el año, ¿no? Entonces, el concentrato de esta información, pues, nos permite precisamente identificar cómo está siendo la huella de carbono, ¿no?, de los bancos que están asociados a la ABM, ¿no? También es importante destacar las cifras respecto del crédito que se ha otorgado con este programa de impacto ambiental y social que está alrededor de los 209 billones de pesos y el valor entregado con créditos verdes, pues, está casi cerca de los 100,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, un gusto compartir con ustedes esta información. Ha habido bastantes avances, como lo comentaba Irma, ya son varios años de trabajar en esto y se ha ido evolucionando de una manera importante y gracias a eso, pues, hoy podemos tener todos estos datos duros para compartir con ustedes. Entonces, les cedo la palabra a Irma para continuar. Muchas gracias, Betty. Y, bueno, también a Marité. Pues, todos estos aspectos creo que son importantes, como lo decíamos. Y, bueno, pues, me gustaría recordarles que en la Asociación de Bancos de México tenemos un micrositio de banca sostenible. Aquí es donde van a poder consultar todos los informes que hemos publicado, también como información relevante que tiene que ver con estos temas ASG. Si pueden, pueden ingresar a través de su navegador y pueden escribir ABM Banca Sostenible para que sea mucho más sencillo y que puedan llegar rápidamente a toda esta información. Y siguiendo con esta transmisión, pues, me gustaría también ahora preguntarle a Marité y a Betty para que nos compartan sus puntos de vista de todo, sobre todo en todo este tema del sector bancario publicando informes ASG. Y, bueno, a ver, Marité, te haría la siguiente pregunta. ¿Qué beneficios aporta la transparencia en la divulgación de información ambiental y social? ¿Y por qué debemos de considerar los marcos internacionales y nacionales al publicar esta información? ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Gracias, Irma. Pues, mira, yo creo que las que estamos aquí, creo que en general la banca, somos unos fieles creyentes de la transparencia. Y creo que una respuesta muy sencilla, o la más que se viene a mi cabeza muy rápido, es generar confianza, ¿no? O sea, tú transparentar los resultados, ¿no? O los procesos con los que tomas decisiones. Por ejemplo, ahorita que hablaba de lo de Otis, ¿no? O sea, nosotros, la mayoría de los bancos, hacemos uno por uno, ¿no? Y entonces, cuando tú generas confianza en el público y el público confía en que el dinero que te va a entregar, tú lo vas a usar, o sea, tú como institución lo vas a utilizar de la forma correcta y les vas a dar cuentas de esto, ¿no? Porque finalmente los informes lo que permiten es rendir cuentas a nuestros grupos de interés. Entonces, obviamente lo que generas es confianza, ¿no? Cuando realmente pones a la mano de todo el público en general la información, obviamente generas eso. Por otro lado, la parte que preguntabas de los marcos internacionales, creo que es la mejor forma, además de utilizar las mejores prácticas, ya sea a nivel nacional o a nivel, o sea, local, ¿no? O a nivel global en estos temas, ¿no? A veces siempre hemos, y creo que este ejemplo, ¿no? El ejemplo del informe que se hace de la asociación, ¿no? Donde todos nos unimos, lo que utilizamos son las mejores prácticas que no nos estamos inventando el hilo negro, que además estamos utilizando lo que globalmente o lo que los expertos nos empiezan a ubicar, ¿no? En decirnos qué es lo mejor que debemos informar, ¿no? Algo que mencionaban en el evento de CINIF, lo mencionaba Alba, la directora del Consejo Mexicano de Finanzas Verdes. Algo que también tenemos que entender, y ahorita que les dábamos estos datos relevantes, es conocer a los sectores, ¿no? Es importante conocer el sector en el que estás trabajando. Este informe de la ADM creo que es importantísimo para todos los bancos porque nos pone como un marco de referencia, ¿no? Qué es lo que están haciendo los demás y hacia dónde tenemos que ir o dónde estamos, ¿no? Estas líneas bases que te permiten estos marcos regulatorios o estas mejores prácticas globales, te pueden dar una guía, ¿no? Un mapa, perdón, un mapa, ¿no? Hacia dónde quieres dirigirte, qué es lo que quieres mejorar, o en qué estás bien, ¿no? Y cómo puedes ir mejorando o conocer mejores, o sea, otras prácticas de otras instituciones o de otros aliados, ¿no? Entonces, creo que la transparencia finalmente nos ayuda a todos a conocer lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, y si no lo estamos haciendo bien, cómo mejorarlo. Y finalmente los marcos nos van a decir la mejor manera de hacerlo, ¿no? Creo que además los marcos, como hemos visto últimamente, se están actualizando al momento que estamos viviendo, ¿no? Y creo que eso es interesante en todo el tema de ASG. Yo creo que todavía falta mucho por crecer en estos temas, por aprender, por seguir haciendo, pero creo que vamos como en el camino de poder entender mejor esto y de poder tomar las mejores decisiones con la información que tenemos. Entonces, yo les compartiré eso y, bueno, adelante. No, pues absolutamente, o sea, coincido plenamente con lo que dices. Sobre todo me gustaría resaltar, decimos, estos al final han sido, por lo menos en México, todavía siguen siendo reportes voluntarios. Venimos ya hacia una etapa en la que esperamos ya que esto empiece a ser regulatorio. Vemos en Europa cómo está avanzando fuertemente toda la regulación en todos estos temas de reporteo y creo que qué bueno que nos estamos preparando. Creo que esta es la gran señal de que el gremio está interesado en ver que toda esta agenda ASG cada vez sea mucho más robusta y qué mejor que ver integrados todos estos resultados que está haciendo la banca en México. Entonces, en esta misma línea, me gustaría preguntarte, Betty, ¿qué podemos esperar que suceda? Pues desde la gobernanza de los bancos, ¿no? En este sentido, ¿cómo van a integrar estos criterios ASG en sus estrategias? ¿Y cómo piensas que los bancos van a dar seguimiento a estos indicadores? ¿Qué nos puedes compartir de ti? Pues súper relevante. Yo pienso que desde la gobernanza es la clave, ¿no? Para que toda esta información que estamos presentando el día de hoy pueda ser ejecutada, ¿no? Y presenta estos resultados, pues básicamente viene desde la gobernanza quienes son, quienes establecen, ¿no? Estas estrategias de cómo permanecer vigentes en el mercado, ¿no? Entonces, algo súper relevante, creo yo, es precisamente, lo comentaba ahorita Mariteno, todo este tema de formación, de capacitación, de estar a la vanguardia en todos estos temas, pues es clave. Pero si bien es cierto que es clave para los que ejecutan las estrategias, pues estas estrategias vienen desde la alta dirección, ¿no? Entonces, también la formación viene desde estos cuerpos de gobernanza en donde pues hoy las empresas que probablemente son públicas, ¿no? Pues hoy se están trayendo todas estas iniciativas también del feedback que reciben de sus inversionistas, ¿no? Debe haber una formación también desde los cuerpos de gobierno, ¿no? Consejeros especialistas en temas de cambio climático, en temas de derechos humanos, inclusión, educación financiera, diversidad, equidad e inclusión, que son los temas hoy prioritarios, ¿no? Que son los que están en la agenda de todos en el gremio. Y básicamente es un tema de formación, de ir capacitando de manera continua, pues tanto a los miembros del consejo como al C-suite, ¿no? Por otro lado, la estrategia de negocio, pues viene, tiene que traer ya implícitos estos criterios a ESG, ¿no? Anteriormente, pues era una estrategia de sustentabilidad, ¿no? Adicional a la estrategia de negocio, hoy el que nuestros consejeros, nuestra alta dirección, tenga todos estos temas y criterios ambientales, sociales y de gobernanza en la mente, pues esto hace que nuestra estrategia ya traiga implícita, ¿no? Todos estos criterios, no son temas separados, esto hace que sin duda, pues los temas se prioricen, se defina cómo se ejecutará la estrategia. Hay muchos temas que abordar desde todos los pilares, ¿no? Entonces, yo creo que la base también es entender cuáles de estos temas son materiales para los negocios en el momento en que está cada una de las empresas y básicamente esto será lo que nos permita precisamente, pues priorizar y definir una estrategia, definir esos KPIs que vamos a empezar a monitorear, como lo veíamos ahorita de los que ya se han estado presentando. Como dicen, lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Entonces, básicamente, el empezar a medir, a tener todos estos datos, pues es lo que nos permite definir los planes de acción, ¿no? Hoy estos cuerpos de gobernanza son precisamente los órganos a través de los cuales tenemos que ir a poner y a dar a conocer, ¿no? Cómo se están midiendo los avances que estamos teniendo respecto a estos indicadores que son prioritarios para nuestros negocios y básicamente creo que es como se estaría dando seguimiento, ¿no? Evidentemente, con el tiempo irán modificándose esos indicadores, irán cambiando dependiendo de la evolución que se vaya teniendo respecto de ellos, pero la clave es medir, ¿no? Y creo que aquí está el resultado de concentrar información, de ser transparentes, publicar y con esto, pues, establecer planes de acción que nos permitan ir mejorando en el tiempo a nosotros como gremio, ¿no? Como instituciones financieras y acompañar también a los clientes en esa transición y en esa medición de los factores relevantes para cada uno de ellos respecto de sus negocios, ¿no? Creo que eso sería lo importante que yo veo de este pilar de la gobernanza. Sin gobernanza no se podrían ejecutar, creo yo, los otros pilares, ¿no? El ambiental y el social. No, pues, absolutamente de acuerdo contigo. O sea, la gobernanza es súper relevante y, bueno, pues, tenemos que seguir caminando aquí, ¿no? Y, bueno, pues, les hemos estado invitando a que nos manden algunas preguntas. Este es el momento a todas las personas que nos están siguiendo en esta transmisión. nos gustaría escucharlos. Si hay alguna pregunta en particular que quieran que nosotros abordemos, todavía tenemos tiempo y si no, bueno, pues, por aquí buscaríamos alguna otra pregunta. Si no tenemos, pues, continuaría a ver, Marité, ¿qué retos consideras que se enfrentan al reportar la información a SG en informes financieros las empresas? Ok. No, yo creo que, o sea, lo que nos pasa yo creo es, a veces nos da miedo, ¿no? Porque es algo desconocido como empresas. Creemos que no contamos con la información, ¿no? Este, que va a ser muy difícil recopilar la información y creo que algo que, que por lo menos, insisto, creo que las tres que estamos aquí nos ha tocado hacer los informes, pero uno va aprendiendo que en realidad mucha de la información que, para cumplir con las metodologías globales, ¿no? Aquí hablamos de UNGRI, ahora UNIS, ¿no? O sea, el ISB o SASB, o sea, en realidad es información que tenemos, ¿no? O que en realidad por algo le estamos midiendo, ya puede ser por temas de eficiencia operativa, por temas de seguimiento de operaciones y en realidad creo que lo que nos falta es poder, como sentarnos un minutito y decir, bueno, a ver, ¿de qué va esta metodología, no? Entenderla y empezar como, creo que, digo, creo que los primeros ejercicios, digo, yo ya entré a la ADM más tarde, pero estos ejercicios que hacemos como de checklist, ¿no? O sea, como de a ver, en realidad, ¿qué tienes, no? O sea, puede ser que, y había instituciones que decían, no, este, no, yo no hago nada de esto, pero ya que de verdad se sentaban o te sentabas con ellos y, pues no, es que esto sirve a mí o porque esto se lo reporto a tal director o porque esta información me la pide alguien. Creo que es un tema como de empezar a meternos más en este mundo, tratar de entenderlo, ¿no? y no pensar que además va a ser muy complicado. O sea, yo veo mucho y ahora creo que es lo que nos pasa con este lanzamiento que hubo el lunes, ¿no? Y yo soy la primera en preocuparme por las pymes, ¿no? Que siempre pensamos que va a ser muy difícil para las pymes aterrizar esto. Pero también creo que la gran ventaja, ¿no? Y también lo escuchaba en algún panel en el que estuve, pero esta ventaja que tienen las pymes de ser empresas mucho más chiquitas, ¿no? O sea, que no tienen estos 40 mil empleados, 30 mil empleados, ¿no? Que tienen un control mayor de sus operaciones. Pareciera que va a ser todo un reto, pero creo que si se empiezan a sentar y empiezan a sentar ciertas bases, ¿no? Y otra vez hablar de qué es lo que le importa a mi sector. O sea, en realidad, si yo estoy en servicios, ¿no? ¿Qué tanto estoy, por ejemplo, metido en un tema de estrés hídrico? ¿No? Puede que no tanto y puede que en realidad lo que yo me tengo que cuidar, lo que tengo que cuidar es mi huella ambiental. No digo, perdón, mis emisiones, ¿no? A lo mejor, pues, si estoy en servicios, pues es, pues muy vasca, casi casi ver mi vaso de luz, ¿no? O sea, y empezar como a entender desde el sector en el que estoy qué es lo que realmente es material y cómo puedo aterrizarlo, ¿no? Sin pensar que todos tenemos que además tener como todo este marco, ¿no? Y creo que, y lo decía bien Betty, ¿no? Creo que un tema súper relevante es la gobernanza, que muchas veces las empresas en México, porque son familiares, ¿no? Es el tipo de, la mayoría de las empresas que tenemos aquí, entonces es sentarte y decir, bueno, ¿cómo puedo empezar con una gobernanza que en realidad es poder tener muy claro qué sigue para mi empresa, cuáles son los siguientes pasos, cómo se puede mantener, ¿no? Todo este tema de resiliencia empresarial y a partir de ahí como tomar ciertas decisiones muy claras de qué es lo que realmente puedo o puedo empezar a medir, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántas personas con discapacidad? O sea, creo que son temas o qué necesito para que entre, para que haya más inclusión laboral en mi empresa. O sea, creo que todos, o sea, estos temas, en realidad, si uno empieza a leer las metodologías y entendemos cómo, cuál es lo relevante para el sector o para mi empresa, el reto se vuelve menos complejo y menos amenazador, ¿no? O sea, creo que lo que yo invito, la verdad, es que de veras se den unos minutos como de sentarse y entender estas mejores prácticas globales, ¿no? Y poder entender con cuál puedes empezar, ¿no? Y cuál es la que te va a llevar a poder realizar este, este análisis de entrada, porque aparte te sirve como análisis y luego poder reportarlo, ¿no? Para tus grupos de interés. Entonces, yo creo que, que perderle el miedo es, creo, el, el principal reto que tenemos aquí. Me, me gusta mucho eso, porque sí, efectivamente, y yo lo he comentado en corto, incluso con ustedes, ¿no? O sea, algunos foros vas y te dicen, hay que tenerle miedo y yo no creo que hay que tenerle miedo, yo creo que hay que empezar y esto que mencionas, a lo mejor desde un checklist, o sea, algo básico, o sea, más bien, ¿cómo lo, lo enfrentamos? Y hay, hay formas y hoy las metodologías dan esta robustez y pueden ser una guía importante. Y, bueno, Betty, creo que no tenemos preguntas todavía, este, una más, vamos para aprovechar este, ahora sí que, una última pregunta pregunta en este foro, pues como todos los bancos, ¿no? Trabajamos mucho con tecnología, ¿qué opinas? ¿Qué rol juega la tecnología justamente para en temas de calidad y apoyar la transparencia y la rendición de cuentas en todos estos temas ASG? ¿Qué nos puedes decir? Muy buena pregunta, pues hoy con todo este tema de inteligencia artificial creo que es clave, ¿no? Y tenemos que estar preparados. Yo creo que justo para los usuarios de la información, la tecnología tiene un rol súper relevante, ¿no? Facilita mucho justo la búsqueda de información muy puntual para la toma de decisiones. Algo que hemos visto, pues en estos tipos de informes, son informes muy, muy amplios, ¿no? Y creo que para los tomadores de decisiones, pues el tema de la inteligencia artificial, el tema de tecnología, pues va a facilitar mucho justo la búsqueda de información muy puntual, ¿no? Para quien tome decisiones, ¿no? Entonces creo que esto sin duda es súper importante. Otro tema clave es para las instituciones que son públicas, ¿no? Y que constantemente pues los inversionistas están buscando información, creo que también debemos de ser muy cuidadosos de cómo gestionar incluso nuestro sitio web para saber cómo tenemos que publicar nuestra información, cómo hacerla más sencilla de procesar para nuestros diferentes stakeholders, ¿no? Sabemos hoy que las agencias que califican los estándares ASG, pues utilizan información que es pública. Entonces la clave aquí es hacer pública la información y precisamente pues todo lo que es tecnología va a facilitar muchísimo pues el dar a conocer la información y por otro lado pues también mucha tecnología respecto de al interior, ¿no? De qué implementar al interior para medir la huella de carbono, para ir dando seguimiento a los indicadores que se están midiendo, tener la trazabilidad de la información que eso es clave, ¿no? para ir haciendo el comparativo de cómo vas evolucionando en los indicadores. Entonces, sin duda la tecnología pues no queda fuera de todos estos temas. Es relevante para temas ambientales, del pilar ambiental, pues todo el tema de cambio climático, riesgos físicos, riesgos de transición. La clave está en automatizar procesos y en tener este tipo de herramientas que nos permitan gestionar grandes cantidades de información y que nos permitan ir midiendo en el tiempo pues los resultados que vamos teniendo respecto de nuestras estrategias de sostenibilidad. Entonces, sin duda es algo súper valioso de lo que nos tenemos que apalancar para sacarle valor a la información, ¿no? Y tener una mejor toma de decisiones respecto a la información que hacen públicas todas las empresas. Muchas gracias, Betty. Oye, pues mira, finalmente sí nos llegó una consulta. Nos dicen, dice yo quisiera consultar qué aspectos son básicos para incluirse en la política de sustentabilidad para que esté alineada al informe y a la estrategia de sostenibilidad. Por ejemplo, poner una sección de divulgación considerando que hay cambios anuales, etcétera. ¿Quién quiere contestarnos? Híjole, bueno, pues las políticas son clave. Sin duda en tu política debe, las políticas son generales, ¿no? Tienes que establecer precisamente ahí en esa política de sustentabilidad, ¿cuál va a ser los actores para ejecutar las iniciativas que van a ser parte de tu plan de trabajo respecto de tu estrategia? Ese es el punto de partida, ¿no? Principalmente creo que el definir esa política. Sin embargo, una vez teniendo tu política, te vas a pasar precisamente los procesos, los procedimientos, identificar a los actores que te van a acompañar pues en la transición, en la implementación de los diferentes proyectos que traigas respecto a la sustentabilidad. Entonces, sin duda, tener bien identificados esos temas que son los que vas a trabajar, las personas que te van a acompañar, bueno, no las personas per se, ¿verdad? Pero las áreas de las que necesitarás el apoyo para que tu estrategia de sostenibilidad se pueda implementar. Entonces, yo te diría grandes rasgos es eso, tienes que identificar básicamente de qué, cuáles son tus temas materiales, en qué te quieres enfocar y en función de eso definir esa política que te va a permitir implementarlos, ¿no? No sé si gusten complementar, Irma o Malte. Pues agregaría la parte que hemos comentado, ¿no? Gobernanza, o sea, tu política deberá de traer justo esa gobernanza, quizás desde ahí partes, esto que también decía Betty, cuáles son todos estos stakeholders que te van a acompañar, eso lo puedes definir desde la gobernanza y bueno, pues a partir de ahí pues ya tienes como el, ahora sí que los vectores o los tres grandes ejes, ¿no? La parte ASG que deberá obviamente de cubrir tu política. Agregaría esa parte, no sé Marite, si quieres agregar algo más y ya para irnos al cierre. No, literal, yo lo único que te invitaría es esto, o sea, como ya que tengas tu gobernanza, como dijimos, creo que sí, es como que a partir de ahí puedes definir, cuidar esto que hablabas de el tema de la sección de divulgación es lo que tú lo que tú decidas transparentar siempre lo vas a tener que transparentar. O sea, eso tienes que, o sea, luego, a lo mejor un año no está bien, ¿por qué no está bien? Pero tener súper claro por qué decides cuáles son tus temas materiales y por qué, y al decidir qué son tus temas materiales como institución o como empresa, a partir de ahí es a lo que siempre tienes que reportar. O sea, este tema de divulgación que tiene que ver con esto que les mencionaba, o sea, la transparencia y la confianza, o sea, no es solo cuando las cosas terminan, siempre se tiene que divulgar y creo que eso es algo que también creo que hay que hacer siempre. Bueno, pues a mí no me resta más que pedirles una última frase a cada quien de cierre y agradecerle su participación el día de hoy en este Banca Explica que, pues, la verdad, llevamos bastantes años trabajando juntas, siempre el gremio buscando cómo hacer la rendición de cuentas y ser transparente y, bueno, pues, espero que este ejercicio les haya gustado. Así es que, sin más, Betty y Marité, sus palabras de cierre y muchas gracias. Bueno, pues yo agradecer, la verdad, la invitación es un honor coincidir con ustedes y para mí siempre es muy agradable este tipo de pláticas y, pues, lo que les digo, creo que hay que meternos todos en esto, creo que el crear confianza con nuestros grupos de intereses es muy importante y más en este sector, ¿no?, donde creo que exponenciamos lo que hacemos, así que es que también a veces sirve como ejemplo. Muchas gracias, Irma, y gracias, Betty, es un honor. Buenas tardes. Gracias. Bueno, pues también agradecer la invitación para participar y compartir con ustedes este foro y, pues, también invitar, ¿no?, al gremio a que sigamos trabajando, pues, como se ha venido haciendo, el tema de transparencia es bastante relevante y nosotros como sector financiero, pues, tenemos un rol importante en la transición de nuestra economía hacia una economía más sostenible, entonces, el seguir trabajando de la mano a través de este gremio, creo que va a generar cada vez mejores resultados como hasta ahora lo ha hecho y encantada de participar aquí y, pues, felicidades también por el gran trabajo que se ha hecho. Gracias, Irma, Marité, y tengan muy buen día. Bueno, pues, muchas gracias y, bueno, finalmente decirles que, como comentábamos al principio, el informe de este año gremial contará ya con un primer ejercicio con estas nuevas normas, ¿no?, que acaba justamente de anunciar el CINIF y, bueno, pues, no se lo pierdan, está ahí nuestra página y, pues, muchas gracias por su atención, estamos a sus órdenes. Buena tarde a todos. Gracias. Gracias.